está altísimo esto ahí estamos estamos en ori pulsa cualquier tecla yo la pulso vámonos sin más dilación a seguir uff qué semanas qué días cuántas cosas han pasado entre la clave de bueno y me acuerdo ya ni qué poderes tengo entre la clave del decels vale ahora tengo como lo de disparar y tal que no no era así qué es esto como se disparaba como se disparaba no en serio como se dispara ya me agrega salto deslizar ráfaga de luz lb para apuntar el en serio no me acordaba lb está apuntar y a pero no tengo no tengo vínculo por eso no puedo tirar ok mapa no por arriba nada no no nada pues por otro lado vale uff te digo yo que estaba la cosa estaba la clase de vale 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 ya me acordando ya me acordando ahí puedo como siempre no no llego ok pues eso muy bonito lori me encanta pero ha pasado lo de la clave del decels que me quedé un poco flipando la aventura de gesto en que había que pasársela conforme salía de hecho salía a los martes pero yo los martes no no podía bueno digo algo y me voy que te vaya bien san piatro en esta tarde de hoy que es jueves no hay me he hecho damajes uno ya empezamos tío se me había olvidado vengo de jugar al banjotui y se me ha olvidado lo de que si mueres apareces por ahí así que voy a usar los vínculos de estos de alma super chachi pirulis los voy a usar más y ya está porque si no va a ser esto un espectáculo bastante bastante deplorable no te engañas no sé no sé cómo no sé cómo se me ha olvidado esa maravillosa mecánica no no esta es joder macho que el lío de botones loco cuando juegas a varios juegos a la vez es que es una locura tío cuando juegas a varios juegos a la vez y eso acordarte de los controles de todos es horrible ya sé problemas del primer mundo no no espérate o pobre crl x que juega a tantos juegos a la vez pobrecito sabes pulsa usa y en la ráfaga de luz no entendido eso usa en las ráfagas de luz para alcanzar a mayor altura usa golpe y no entiendo yo creo que ya lo entendió creo que ya lo entendió lo que quieren que haga eeeh espérate a ver si me sale esto espérate pues no pues no pues no pues igual no lo entendió eh pues igual no lo entendió es que creo que sí y no bueno vamos a vamos a intentarlo otra vez y ya está aaa que 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 bota aaa que bota vale 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 ahora sí lo entendió o sea yo quería quería eso quería subirme y tal pero que no sabía era cómo cómo usar mi propia bala si iba tan rápido digo le ganó en velocidad y no ya hemos visto que no así que lo que tengo que hacer es equivocarme de botón eso es lo que tengo que hacer venga que llame ya ya casi está que bien que viene a punto eh buah el pulltastic y yo somos uno eh y vamos nunca jugué al pulltastic en el 20 pero que no se diga no 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 como el joder que lío de controles loco que lío de puto controles loco así no un poquito menos no un poquito menos joder parezco bueno me he quitado vida bueno nadie dice que no se puede uno quitar vida no de hecho aquí es que ni me fío o sea eso te mata de un golpe no el rayito ese del tío este no que bien va todo eh ahora de aquí mismo ya está pasa nada no pasa nada está todo bien aunque lo de poder guardar a veces se agradece ¿sabes? a veces en ocasiones tampoco vale necesito los fragmentos del mapa se llaman ¿sí no? yo ya no me acuerdo tío este juego o sea tiene muchas cosas bueno tiene muchas cosas y estaba a ver estoy jugando al banjo tui por motivos secretos y tengo más ganas de jugar al banjo tui en verdad ¿eh? ¿quién me está dando tío? ah me paro a rascarme un segundo y me vienen 80 enemigos vale ¿y esto? necesito una caja una caja ¿dónde hay cajas tío? una caja o no o un enemigo ¿no? bueno ya me he acordado un poco también del movimiento tampoco ¿cómo sabría esto? ¿están los enemigos ya abajo? o sea ¿spaunean? no han spawneado vale pues a lo mejor hay que irse un poco más arriba la verdad pero hay mucho azulito por aquí ¿eh? como muchísimo de hecho vale a ver ahora han debido de volver a spawnear ahí están si vienes usted aquí señor ¿vienes o no vienes? ¿no puedes venir? ¿en serio? ¿no puedes venir? ah ¿por qué no? ¿debes venir? estaba bien estaba bien el tiro ¿eh? no estaba mal el tiro si este tío ah vale ya digo ya sé ya sabía yo el tiro quítate quítate del medio que me estás me estás poniendo nervioso enemigo vale el tiro claro a veces se me olvida que tengo una maldita habilidad de creo que lo tengo que hacer rebotar o algo no tengo muchos tiros bueno si tengo esto es imposible tío o sea esta habilidad me supera pero diez veces si le hago rebotar creo no se está vale un poquito menos no vale no es ese camino ¿eh? rebotar nada cero pero ahí ahí si está el tiro tío gracias gracias ¿eh? vale ahi está bien dios o sea por completo se me ha olvidado por completo que tengo la maldita habilidad esta dame azulito vale y aquí ¿qué? morirse no me matéis ¿y aquí qué? si no tengo piezas de esas de trozo de mapa de pie pues no eh no 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 pero ahí arriba creo que sí ahí arriba creo que puedo hacer algo tío me hago más daño más daño me hago más daño y pierdo el juego ya entero o sea vale puedo hacer esto me sirve de algo aquí o para matar al enemigo ese es que no es que está puesto como si como si hiciera falta ¿no? tío hay que estudiar matemáticas para hacer este puto esta puta habilidad o sea hay que ser físico nuclear para hacer esta habilidad o sea no entiendo muy bonita la habilidad pero tío o sea no hacía falta no hacía falta ponerlo tan difícil vale pero si no vamos por aquí ¿qué? este es como un nuevo sitio ¿no? el resto a ver si es que no me estoy enterando yo tío vaya tengo piedras para hacer para seguir pero si pego tiros se me gasta o sea no puedo intentar infinitamente tampoco ¿y con eso qué? ¿y con eso qué? nada no sé no sé no sé no sé qué ha pasado no sé para qué sirve no sé para qué ha servido eso vale ¿a dónde tengo que ir? como para allá ¿no? sí como súper para allá ¿esta habilidad dónde me puede valer? el viento sinceramente no recuerdo dónde podría valerme esta habilidad sinceramente es que irme para árbol games y todo eso es que irme para atrás ¿24? vaya poca vergüenza que tengo chaval ahí fue la escapada de esa guapa pues hay algo que lo estoy viendo ¿eh? sí la verdad que sí hay algo que no estoy viendo hay algún mapa que no he revelado porque tengo una pieza de mapa de esas pero por ahí ¿por qué no puedo pasar por ahí? o sea estas puertas ¿qué eran, tío? no me acuerdo o sea piezas de trozos de esos no o sea no no ahí arriba nada o sea ahí arriba cero no llego vale vale ya he guardado de todas maneras dos modos ya he guardado vale yo que sé tío vamos otra vez aquí yo que sé pero vale y esto que hay que dispararle o sea no entiendo aquí me he cargado los cuervacos esos pero y eso de arriba ¿por qué están ahí? y a sus bolas estas no les puedo hacer mi magia no entiendo me voy a ir ¿eh? me voy a ir a investigar y ya está dame vínculos de alma vamos para arriba ya está me sabe muy mal pero tío no sé no sé que no estoy viendo o sea no lo sé hay algo que no estoy viendo o sea eso está clarísimo uh ¿y qué hay por ahí? me cago ¿y qué hay por ahí? para volver y ya está qué mal lo he hecho vamos otra vez no me esperaba que hubiera un cacharro de esos creo que es la segunda vez que me pierdo más o menos pierdo como yo que sé por decirle algo no, no, no hay ni nada vale vamos por aquí a ver qué pasa yo que sé tío por aquí por aquí o por aquí me he tirado antes si no me he dado cuenta yo sí no, si aquí ya he estado lo que yo te diga no me acuerdo no me acuerdo de nada vale ahí hay un cacho bien gordo sin investigar la verdad de cuatro ¿cómo puedo llegar ahí? ¿a eso? ¿dónde estoy? ahí vale si subo por así voy al árbol normal es un camino y por otro lado hay un teletransporte podría ser teletransporte y de ese a ese es un caminaco que que no puedo no puedo si no hago vale gracias hombre señor trapez trapez tú has jugado al ori tú has jugado al ori trapez porque no sé no sé muy bien por dónde ir ahora mismo ¿qué hago tío? quiero usar la quiero mejorarme algo ya va veloz puede lanzarse más rápido marcador de habilidad eso me da más igual tío dame esto ¿y esto qué es? aumenta el radio de la explosión que por culo haya más no pues tío muy mal porque no sé por dónde ir RT RT pues ahora mismo estoy perdido ¿eh? pero perdido perdido o sea pero perdidísimo que de hecho me voy a a darme un garbeo por otro nivel o sea por todo trozo del mapa porque está la cosa muy mal ¿eh? venga hombre no me acordaba de eso joder o sea no puedes apartar la vista ni un momento madre mía madre mía es que no te lo prometo orion orion de blind forest te lo prometo ¿eh? no me acordaba no me acordaba de que había malditos pisotones pisotones o por así por decirle algo me acuerdo cuando pillé la pluma no la usaba ahora la uso todo el rato por qué por qué por qué uso el por qué partida guardada teletransportame no sé andes a los claros hundidos no a la rueda vacía creo no sé los nombres de los idios tampoco estoy súper en la historia estoy inmersísimo creo que me he pasado algo me dice me he pasado un poco de donde yo quería ir ¿dónde es exactamente donde quiero ir? es allá abajo vale creo que es los claros hundidos creo vale por lo menos por lo menos no me no me pierdo más veces vale ahí arriba hay cosas ¿por qué no por qué no hay ahí arriba? a ver algo me imagino porque no hay de arriba pero vamos no te caes no te caes no sé si es así como se sube pero vamos aceptamos barco ¿eh? si hago así oh habilidad ya está paso venido un poco de habilidad muy bien gracias ori and the blind forest joder ahí arriba tiene que haber algo fijo pero no llego vale vámonos qué bonito se ve el árbol de fondo tío súper bonito todo muy bonito de hecho está al tope de brillos y por aquí no he ido porque hay unos unos pinzitos pero me suelen apoyar los pinzos algo así y ya está o sea y al que no le gusten mis métodos se puede ir de este canal o sea esto vamos no era así casi seguro pero esto voy a guardar por si acaso toma para ti y me gastas todo muy bien muy bien muy agradecido vale ¿para qué he hecho esto? para no mucho vale ahora puedo hacer tengo menos vida y menos todo que yo que sé pero no no es así es por ahí arriba pero no creo que he venido por el camino incorrecto creo que tenía que haber venido por arriba sí pero bueno bueno puedo hacer esto ahora y pillarme una célula de vida me viene de bien vamos súper bien madre mía se me había olvidado ¿ahora qué? pues me voy a teletransportar otra vez porque me hemos liado y ando en vez de teletransporto para llegar ahí hostia qué mal ¿dónde estoy yo? vale ahí arriba vale a mí me gustaría poder recargar la lo macho que no me acuerdo que dejé de tirarme piedras que no me acuerdo de las piedras que me van a matar al final una piedra me va a dar y me va a dar a reventar entero o sea vale por aquí se guarda ¿no? por arriba vamos a guardar X pero voy a volver creo o no sé debería volver ahora y hacer la puerta de 4 o ya vuelvo luego mejor vuelvo luego teletransportame arriba un poquito arriba no quiero hacer 100% del juego tampoco pero a este paso como no me entere de dónde ir lo voy a hacer sin querer hostia los pinchitos que no me acuerdo hay toro hay algo hay algo que si me tiro desde aquí arriba uuuh hay arriba hay algo pero no llego ¿por qué? ¿puedo llegar? por favor ¿puedo llegar? son tan amables ustedes de dejarme llegar o igual no how curious que dirían los anglosajones bueno da igual vámonos por aquí mismo no sin antes va 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 como se nota como se nota la subida de nivel pero bueno igual no tenía que haber matado sí de hecho aquí arriba también hay cositas ricas para mí gracias eh gracias habilidad vale pero no puedo no llego ni de coña o sea no llego ni de coña vale vamos no me estoy acercando pero en verdad no quiero vamos por abajo por abajo como se nota chaval la habilidad vale por aquí no Ori para de escalar uff y eso vale pues nada ya otro impedimento ¿por qué? ¿por qué está eso? sí tengo que venir por otro lado supongo entiendo no tenía que haber matado a la puta caña ¿verdad? tío estas cosas decírmelas eh porque no juego 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 si un enemigo lo necesito no me deje matarlo yo que sé tío por decencia humana o sea el agua no venía por este agua claro porque era venenosa ahora sí puedo no tampoco puedo porque hay otro leva de esas palanca puerta lo que sea ¿qué pasa tío? ¿qué pasa Orián de Blaine Forest? ¿por qué me haces esto? vale vale vámonos vámonos ya está vámonos para arriba da igual abrimos todas las puertas hoy es el día que abrimos todas las puertas nada ábreme me da igual tío dame lo que sea me da igual habilidades pues ya está tío ahora sube medio nivel ¿qué me da? ¿qué quiero? 12 horas de vida ni en tus sueños me compro yo esto aumenta la cantidad ¿eh? vale bueno vale creo que ahora la araña debería estar de todas maneras pero si voy por ahí espérate ¿qué es por aquí? ¿ya está? no entiendo aquí ya está ¿verdad? si algo me dice si algo me dice no 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 claro aquí ya está pero esto esto no lo he hecho ahora sí me entiendo filo de puta vale vamos por abajo ahora estarán las dos arañas entiendo sí más alto más alto ¿se puede más alto y todo o qué? sí que joder yo no cojo más que me encanta sí me encanta la vida me encanta todo esto pero pero eh vale más alto mi capitán no tan alto no pero por aquí sí disparame anda joder lo he hecho fatal eso tío más alto mi capitán vale esto ya está esto ya está los pies y eso como lo rompo puedo romper puedo romperlo super bien ¿tengo algo para romper las cosas de lado? creo que no no es por aquí ¿verdad? yo qué sé tío yo algo algo tengo que intentar pues agua no puedo si es que de todas maneras es como por aquí ¿sabes? pero claro agua agua célula basura célula basureras tiene que ser por ahí tiene que ser por ahí pero no lo estoy viendo voy a ser el personaje más poderoso pero ¿para qué? ¿para qué? célula célula por ahí arriba ahí hemos estado pero ¿por qué me he vuelto de ahí? ¿por qué me he vuelto de ahí? porque me faltaban habilidades pero podemos ir ¿dónde está el teletransportador? ¿dónde está el teletransportador? está un poco lejos vamos ah pero no se va alento tampoco cuando sabes más o menos el camino y tal y dominas las técnicas entonces sí que mola viajar maldito tío era por aquí ¿verdad? sí pues puede que sí joder pues estaba al lado espera ¿andeste yendo? o mucho mejor ¿andeste yendo? ah para arriba para allá joder me lo podrían poner así de una porque si no lo me entero me encantan las cuentas estas de twitter que te hacen RT así a lo loco o sea ¿por qué? se cayó o sea así pum toma RT ah creo que sí creo que ya más o menos me hago una idea de por qué no de por qué me hago una idea eh me hago una pequeña idea de por qué no iba no sí algo sí 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 no 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 vale vale ya me ha quedado claro que por ahí no queréis que vaya vale vale pasa nada eh oh magia yo estaba ahí abajo ¿no? no pero no si es que esas puertas y eso no son para nada o sea están ahí por porque sí porque tiene que haber de todo no entiendo tío en serio no lo entiendo Trappet ayúdame ayúdame Trappet mira la guía tío yo que sé mira la guía y dime qué tengo que hacer es que si es que no es que no o no me acuerdo de la habilidad o no sé o estoy haciendo el tonto ya está no lo sé tío es que o sea es después de después de conseguir el lanzamiento de luz después de eso me he quedado así me he quedado lanzando luz ya está y no sé por qué porque hay una puerta súper estúpida que no soy capaz de cruzar tío me cago porque se me olvida tío porque se me olvida podrían yo que sé desactivarlo o algo otra vez y otra vez me voy sin activar la palanca ayúdame señor trape voy a guardar aquí ya está sí tú dame tú dame dame todo ya está tío soy lo más bueno jugando a lori vale ya estamos aquí abajo no es más para abajo de hecho de hecho es más para abajo vale vamos para abajo otra vez y te enseño y tú lee la guía haz algo haz algo que me van a dar dos embolias vamos a ver si me ha aclarado a ver mira estoy por donde vas he conseguido lanzamiento de bolitas de luz vale que es super lanza bolas de luz hostia que pasa tío entonces aquí espérate voy a guardar vale aquí hay hay una sala que antes había unos pájaros y ya no ya no están y ahora están estos y está está eso que no sé no sé porque no soy capaz de abrirlo no sé lo hago así y no pasa nada y entonces digo me faltará una llave me faltará un interruptor lo que sea vale ¿dónde están? ¿sabes? entonces no sé y a para este lado o sea aquí había como un interruptor que ha abierto la primera puerta para entrar a otra puerta es que me encanta cuando entras por una puerta y dices no sabes qué aquí hay otra y yo pues muy bien voy a hacer una cosa que se me acaba de ocurrir yo qué sé tío si hago así los mato bueno si hago así y los intento matar tío podéis morir más rápido a lo mejor si los mato encima tienen dos putos toques tío mira yo paso de este juego ya nada no miren nada ya está no miren nada porque ya ya está era matándolos pues tú me dirás ni me acordaba que esas puertas eran de mata a todos los enemigos no me acordaba ya está no me acorda ya está o sea no me pidan más porque no puedo más pero vamos se la podían haber ahorrado la puta puerta espérate espérate que vamos a que vamos a otra espérate que vamos a por la siguiente vale muy bien y ahora qué ya empezamos venga espérate a lo mejor si tienes que abrir la guía porque no contentos con una puerta para abrir dos puertas y no contentos con dos puertas tres puertas ah coño espérate nada nada ya me he acordado tío esto es súper injusto tío tres puertas o sea no hace falta no ayudas a nadie orientación de blind forest no ayudas a nadie poniendo bueno aquí hay otra bueno pues cuatro ya está tío tú quieres poner cuatro puertas pues pon cuatro puertas la casa del diseñador de niveles tiene que ser vamos una feria una puta feria tiene que ser la casa del diseñador de niveles tiene que estar atacado no no le queda espacio en el cinco puertas no le queda espacio en el llavero tiene el llavero el llavero este grande que es como un aro súper grande del típico de conserje de dibujos animados que tiene como ochenta llaves que no valen para nada vamos tiene que estar hasta los huevos me cago en todo o sea en todo bueno vamos a vamos para allá vamos a seguir por lo menos aquí hay un poco de altiplanice ¿sabes? un poquito de no más puertas ah vale ahí si salto una vez what what mientras esté en el aire no puedo no entiendo no me he caído tío eh no entiendo esto ¿qué tengo que hacer? ah amigo ahora sí me entiendo ok ok bueno espérate que hay otra puerta no no claro ¿por qué no? ¿sabes? ¿por qué no? bueno se ha abierto todo sea que sea con un temporizador menos mal encontraste una célula de habilidad ahora puedes pues yo que sé tío por lo que tú quieras pues puedes cumplir todos tus deseos ya está tío si eso es lo que quieres qué guapo tú a ver eso mola bastante pero vamos no sé yo cómo se pueden resolver mis problemas viniendo por aquí pero bueno que es lo que vosotros queráis mira como se ha opcional esta zona me disparo en el pie cuatro veces no 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 espérate que es que esta puerta abre esa puerta y ahora me tengo que dar la vuelta con gigollas la casa de este señor tiene que ser un puto laberinto un manicomio o sea ese señor no está bien tiene serios problemas su mujer la ha dejado sus hijos no lo soportaban preferían dormir en el colegio o sea no qué está pasando tío qué está pasando qué es este de propósito y luego no espérate que luego tendría que subir como los tontos si ya para terminar la broma bueno hemos llegado que hay aquí podía empezar la cutscene o cutscene un poquito más pero bueno súper bonito en este tipo todo como te o que es lo suegió o que es lindo que no se o que es lo suegió que no se lo suegió que no que no No, 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 no Después de que él se fuera Ella se marchó Y nunca regresó Tiene sentido Aunque ya no están en nuestro bosque No hay tiempo para el duelo Recuerda a aquellos que se fueron Y así vivirán para siempre Madre mía Vaya lecciones, chaval Sin embargo A ver, eso ha estado bien, pero ¿Dónde? ¿Sabes? ¿Y qué? ¿Aún? ¿Qué? Vale ¿No me vais a dar nada? ¿Y se ha convertido en piedra? Un momento 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 Vale, estamos aquí. Vale, vamos a ver. Vale. Entonces, ¿por qué he venido por aquí? Si no ha pasado nada. ¿Qué? O sea, vale. Comprendo la escena y es súper bonito, pero... ¿Por qué? Vale, el viento 44%. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Porque por aquí... No está muy bien la cosa, ¿eh? No... Por aquí está la cosa bastante seria, de hecho. De hecho es que no sé, te prometo, no sé por dónde ir. No sé cómo seguir. No lo sé. Pero bueno, tío. Vamos, vamos, vamos para adelante y ya está. Por aquí, sí. Por aquí mismo. Oh, vaya. No he pillado eso. Bueno, no pasa nada. Vamos por aquí. He ido al sitio que pensaba que era para que me enseñen una escena que, pues, muy bien. O sea, ¿vale? Que sí que es muy triste, pero... ¿Qué hago yo con esa información? Ah, no puedo subir. Muy triste, pero vale. Pero bueno. Por aquí. A ver, por aquí, ¿qué pasa, tío? Buah, como sea por aquí, me voy a reír ocho veces. Otro fragmento de mapa, tío. Tengo 80 fragmentos de mapa, ¿vale? No quiero más. Bueno, pues, parece que... Sí, pues, vale. Parece que era por aquí. No pasa nada. Alguien... Yo no estoy enfadado, ¿sabes? Yo estoy súper bien. Ok. Pero bueno. Pues nada, vámonos. Es algo que... Es algo que... Monseñor... Monseñor Paspartuk quiera, o sea... Anonadado me ha... Quiero abrir eso. ¿Puedo venir otro colegui, por favor? Por favor. Señor. ¿Quiero venir usted por aquí? Vale. Ven por aquí. Y ya te voy a tirar, porque si no... Vas a reventar ahí. Casi. Tengo que... Vale. Tengo que hacer el dash. ¿Ah, sí? Estupendo. ¿Qué hay por aquí? Ah, el mapa. Ah, ok. Ah, qué... Vaya. Que... Vaya, eh. Que... 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 Tontería, ¿no? Era como por aquí. Bueno. Podría ser peor. Podría haberme tirado todo el episodio y no avanzar. ¿Sabes? Es una... Uff. Es una posibilidad. De hecho, tengo dos. Puedo comprarme una mejora, ¿no? ¿Siguen valiendo dos, sí? Esto no quiero. Esto me da un poco igual. Marcadores de vida. Es decir... Aumenta... Dame esto, porque... Así puedo guardar más. Me he caído ahí un poquito. Vale. Muéranse, muéranse. ¡Ay! Ah, estamos fresquitos. Está fresquita la cosa. Ah, que se ha muerto. Ok. Hace frío la cueva esta, eh. Por lo que veo. ¡Ey! Un punto. Ya se me había olvidado cómo usar eso. Bueno. Eh. ¿Hay algo por ahí arriba? Sí. Sí que hay. Señor. Venga usted para acá. Venga, más. Un poquito más. Ahí, perfecto. Pilla la palanca. Maravilloso. Cuando... Cuando el juego sale bien y fluido. ¡Buah! Precioso, eh. Juegazo. Goti. Goti del año. Cuando no, no. Mórete. Que quiero tu rica experiencia. Me da la impresión de que a este va a haber que usarlo o algo. No. No, solo venía a molestar. Eh... Vale. Este es un cavernón de hielo que... A ver, yo iría a por la habilidad y ya está primero, eh. Y ahora os he investigado. Ahí estamos. Una vez verde y lozano, ahora cubierto de hielo. Aquellos que no lograban escapar pagaban con sus vidas. Está congeladísimo. Por fin. Por fin. Por fin. Ponemos el sello gumón. Por fin. ¿Hay que entrar o qué? Sí. Hay que entrar, vale. Eh... Uf. Pues yo creo que voy a dejar todo el click hangar, eh. Voy a inspeccionar un poco esto y me parece que... Esto no es para caerse, ¿verdad? No. Eh... Hola. Me he caído, pero tampoco pensaba que me iban a destrozar toda la vida entera. Pero bueno, vale. Vaya perdón, eh. Lo siento. No era mi intención morir, ¿vale? No, no. De verdad que no. O sea, me he tirado porque digo... Oh, ¿será por aquí algo secreto? Un mongolo. Eh... Vamos a ponerse yo gumón otra vez. Ya va a ser menos espectacular, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer, chicos? Eh... Vale, por ahí abajo se puede ir, sí. Sí, pero ¿cómo? Ah, por aquí. ¡Oh, qué chuli! El árbol. Vale. Pero no puedo... Ah, está como huequito. Vale, amigo. Amigo. No, por aquí no puedo. Vale, vale, vale. Ah, venga. No, no quería tirarme. ¿Llego? Sí. Por aquí. No. ¿Sí o no? Tío, me estoy liando. ¿Me puedo morir si me caigo? No, creo que no. No quiero morirme otra vez. Estaría bien. Aquí hay como muchas mini esferas de estas de... Si es que lo de las esferas al final no va a ser un problema. Creo que voy a conseguir todos los niveles. Está el agua... Está el agua fresquita, ¿eh? No, por aquí no se puede salir, que es hielo. Vaya. ¿Y esto? No es nada. Vale, ahora sí. Ahora sí. Vamos a entrar al templo de los agumones, esto, de agumón. Vamos, las de evoluciones se van a suceder una tras otra. Sí, sí. Muy épico, pero no hace falta que me lo cuentes otra vez, de verdad. Ah, no puedo hacer el dash porque están saliendo los créditos. Vale, vamos a entrar... Ya está. Ahora sí. Bueno, vamos a entrar. Quedan 10 minutos. Pensaba que iba a tardar más, pero bueno. Me he caído. Vamos a entrar y ya está. Venga. Que yo también quiero saber qué hay detrás. Las ruinas desoladas. No me quiero caer. Las ruinas desoladas. Aquí es donde viven los agumón. Construyen estructuras milagrosas y las infunden con la luz del árbol del espíritu para mantenerlas a salvo. ¿El tío es al que perseguimos? ¿O no? Estos agumón quedaron congelados y no pudieron escapar. Cuando el elemento de viento perdió su luz, estas ruinas se convirtieron en su tumba. Típico día. Típico mal día, ¿sabes? ¿Esos construyen estructuras que te pasas? ¿En serio? Ah, que está calentito. Vale. Entonces se avisa, tío. Los gumón eran hábiles inventores. ¿Cómo? Anticiparon un futuro brillante que nunca llegó. Mira esta vasija de luz. Eran capaces de almacenar la luz del árbol del espíritu en ellas. Y quemarme, ¿verdad? También eran capaces de eso. ¿Qué es esto? Otra vez no, tío. Para activarla y caminar sobre estructuras de gumón sin recibir daño. ¡Ah! Guay. ¿Pero qué es esto? No entiendo. Estoy andando por la pared, pero en vez de darle... Si le das hacia arriba, no va hacia arriba. O sea, todavía estás andando de lado. ¡Ratchet y Clank! ¡Ah! Esto de que no se inviertan los controles... Yo lo veo mal, ¿eh? Igual lo tenía que haber soltado, pero bueno. ¿Hola? ¿Por qué están los controles invertidos? Pregunto, ¿eh? Para, para, para. ¿Por qué están los controles invertidos, tío? Esto es la peor pesadilla de uno que se da la vuelta, ¿eh? Esto es Geometry Dash 8.0 comprendiendo todo el lore. O sea, yo que no quería entrar... ¡Uf! Yo que no quería entrar, chaval. Tío. Voy a guardar y ya está. Ahora sí lo suelto. Lo iba a soltar, ¿eh? Vale, ahora lo he soltado. ¿Y dónde está mi piedrita? Ah, que la llevo... What? 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 No entiendo, tío. Dame un segundo. Ratchet y Clank Vibes, pero vamos... Vale, me ha adelantado, ya lo sé. Sí. Igual ese señor me está molestando, ¿eh? Mamá, el señor me está molestando. Tío. No puedo colar dos cosas a la vez, ¿eh? Mira, no te has muerto, pues que te vaya bien en la vida, compañero. Vale, aquí hay un pulón, pero ¿qué hago? ¿Cómo lo cojo? Ah, lo puedo coger con mi... Suelta, suelta. Suelta, 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 suelta. Puedo hacer... Así, creo. Y pillarlo. Ok. Dámelo. Ya me aclaro más, ya me aclaro más. Vale. Ahora tengo que cruzar, supongo. Sin más. Es curioso esto, ¿eh? ¿Por qué queman las estructuras de los gumones, eh? Esto me pregunto, o sea... Dentro del lore de Ori and the Brain Forest, los señores estos que son un... Una peluche con... Me he caído. Joder, qué felicidad, tío. Los peluches estos raros, que tienen dos manos nada más. Me ha tirado. Me ha tirado. ¿Por qué estas arañas? O sea... ¿Por qué? ¿Por qué me hacéis esto? Ori and the Blind Forest. Y encima... Encima me mato, tío. Entiendo. De hecho, podría soltar el cacharro este, luchar y seguir. No sé, ¿sabes? ¿Por qué no lo hago? No, no, no. No puedo, no puedo. Qué feliz... Qué feliz pensamiento he tenido por un momento, eh. Voy a guardar más, eh. Me parece a mí... Me parece a mí que voy a guardar más, eh. Vale. Vamos a usar el cacharro este volador. Vamos a guardar. Y dame mi... Dame mi esfera de poder de nivel 4. Pues eso. ¿Por qué queman estas cosas? Por joder. Nada más. O sea... Las misiones estas de carry... Eh... De llevar a Peñita encima. Que ni es Peñita. Es un objeto. O sea... ¿A quién se le ha ocurrido? ¿Quién es el lumbrero? Vamos, que es que... Que no... Va a morir. Hoy muere. Ahora tengo que soltar mi mágico objeto. Y hacer así. Vale. Tengo que llegar a esa roca. Esto se puede hacer de dos maneras. La manera que el juego seguramente quiere que haga. Y la mía. ¡Uh! ¡Ujo, eh! ¡Joder! Quiere jugar, eh. ¡Joder! Que si quiere jugar. Vale. Esto igual... Va a haber que ir guardando, eh. Igual. Me está sobrepasando un poco el nivel. Yo espero que lo estéis pasando súper bien. Porque lo que es yo... Piruleta. Son las 5.50. Nada más que acabe esto voy a seguir jugando al Banjo Tui. ¿Qué vida más dura? Ya lo sé. Ya lo sé, tío. Aunque puedo soltar esto. Si suelto esto y salto así. ¿Por qué te pegas a la pared, Ori? No es tan difícil. No, yo creo que eso... Igual... Igual lo estoy intentando hacer de otra manera que no es. Pero bueno, tío. The more power to you. De hecho, eso... O sea, me gusta cuando en los juegos hay más de una forma de hacer las cosas. Porque así... Pues, tío. La gente es... Se divierte más. No. Eso no ha salido como pensaba, eh. Lo de la... Es que tiene como gravedad. Y... Es raro. No sé. Es raro. Estás como medio pegado a las cosas estas. Pues eso. Me gusta cuando puedes hacer las cosas como tú quieras. Un poco en los juegos. Los metroidvania más difícil. Porque claro. Hay un camino, ¿sabes? Pero eso... Con el salto de las bombas de Metroid. Ya se demostró que... Si le quieres dejar poder al usuario. Al jugador. Para hacer lo que quiera. A por ello, o sea... Vale. Desisto de la pieza de mapa. Vamos a hacerlo como el juego quiere. Ya está, tío. El juego quiere así. A tope con el juego. Ya está, tío. No pasa nada. No pasa ni media. Que como que me tengo que catapultar o algo. Pues me catapulto, tío. No, 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 no. No, no. Otra vez yo no vuelvo ahí. Ah. Ah, por eso me pego. Porque tienen como su propia gravedad. Claro, claro. Uy, no. No, lo he hecho mal, ¿eh? Vale, lo he hecho mal, lo he hecho mal. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? No, no, no. No es eso lo que yo quiero, ¿eh, Ori? Eh, Ori and the Blind Forest. No es eso lo que yo quiero. ¿De tal y parábola es un juego con varios finales? Sí. O sea, pero no me refiero exactamente a los finales. Sino a que el juego te dé herramientas, puzzles y acertijos y cosas y te diga, ala, pásatelo. Y no tienes que hacer esto aquí ahora porque si no, no puedes conseguir lo que necesitas. Que, a ver, es un juego, tiene que hacer esas cosas de vez en cuando. Porque si no... Por ejemplo, he estado jugando al Banjo Tui y... Y en el Banjo Tui hay muchas piezas que puedes conseguir de una manera o de otra. Entonces vas desbloqueando el nivel cosas y dices, pues mira, he desbloqueado esto. Pues ahora me apetece... No entiendo, tío. ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Es que no sé si eso es mi manta o, tío. O sea... Que no te den más veces, coño, Ori. Mira, yo que sé, tío. Ala, me cago en... ¿Por qué le doy todo el rato? Bueno, vamos a dejarlo por aquí porque me estoy poniendo un poco nervioso. Creo que me habéis entendido súper bien. Salir. 11, 6, 7, 5, 7, 12... 5 horas y media, seguro. Aceptar. Me estaba poniendo la cabeza como un bombo. Vale. Bueno, me voy a ir a seguir con lo mío. Hemos avanzado. Por lo menos. Así que nada. Gracias, señor Daniel. Y gracias, señor Trappet. Y a... ¿Cómo se llama este nombre, tío? San Peatro. Y a todos los que hayáis venido a este increíble... A ver este increíble... Vídeo. Vídeo. Capítulo de Ori and the Blind Forest. Me voy. No hagáis como yo. Y no moráis. ¿Be tarkijón? Vídeo. Antes. Vídeo. peu. Vídeo. 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 Vea. Vídeo. 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 Vídeo.